Música Muy buenas chicos, aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Paper Mario de Origami King Estamos aquí en la antesala de la batalla final con Bowser que ya ha recuperado su forma original y vamos a intentar por fin detener a Oli y sus malvados planes. Jajajaja Bowser consolando a Olivia oye me falta un bloque 井ajaja ajajaja ¡Gracias! 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 ¡Batalla final contra Oli! ¡Gracias! 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 Pues... o agua o hielo. A ver si agua y fuego son opuestos me imagino que el hielo será el opuesto a la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Jajajaja! 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 Pues ya está ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Luigi! Con el maestro de origami. Y Boushi y Kamek. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Vale, pues el castillo de origami está completo al cien por cien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, pues lo dejaremos aquí Y en el próximo vídeo completaremos los paisajes que nos faltan Los del final están casi todos, pero nos falta alguno por ahí perdido Así que nada chicos, nos vemos en próximos vídeos Hasta luego, a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!